Habitantes de distintas comunas y corregimientos de Pereira han sido beneficiados con la entrega de diversas obras que han aportado en términos positivos aspectos sociales y de infraestructura. Dichas obras se ejecutaron con recursos del presupuesto participativo superior a los 640 millones de pesos. Obras elegidas por la comunidad, propuestas por la comunidad, obras de infraestructura como rampas, muros de contención, placahuellas, mejoramientos de vivienda o proyectos que buscan dotaciones para grupos de adulto mayor, para jóvenes, mejorar los parques. Algunas comunidades decidieron impulsar cámaras de seguridad en sus comunidades o generar algún beneficio directo como por ejemplo la dotación de lentes para adultos mayores. Todas estas iniciativas que han venido aprobándose a través del tiempo, la administración municipal, en cabeza de la Secretaría de Planeación y el gobierno de la ciudad, las han venido cumpliendo. Entre los proyectos que se entregaron se encuentran la reparación y dotación de parques infantiles en la comuna El Poblado, la construcción de alcantarillado en el corregimiento de Arabia, construcción de muro de contención en el corregimiento de Tribunas Corcega, mejoramiento de cinco escenarios deportivos en el corregimiento de Arabia, la construcción de rampa y reparaciones en la institución educativa en el corregimiento de La Estrella La Palmilla. Estamos hablando de una inversión de 10 obras con más de 650 millones de pesos. Este año estaremos haciendo inversiones, en los próximos días vamos a subir a los pliegos de contratación y siguiendo los principios de contratación pública, de otras obras que también están pensadas para realizarse este año. Y esperamos que las decisiones del 2020 y 2021, que fueron las últimas elecciones, también las podamos desarrollar. Se propuso este proyecto porque así evitábamos, era un paso peatonal muy necesario, y evitábamos que los abuelos y los niños bajaran por una pendiente muy peligrosa. Estamos muy contentos, la comunidad de hecho está muy contenta de ver cómo se ejecutó esta obra tan importante para nuestro corregimiento. Algunos de estos proyectos se llevaron a cabo en contrato interadministrativo con la empresa de desarrollo urbano de Pereira, y se espera aumentar los recursos de presupuesto participativo para este 2022, y así operar nuevas e importantes obras. Y recientemente, el año anterior, que tuvimos una muy buena participación ciudadana, más de 30 mil personas salieron a las urnas un domingo a apoyar estas elecciones, pues no solamente pueden tomar la decisión sobre estas obras o inversiones que se hacen en las comunidades, sino que también fomentan la participación ciudadana y la democracia dentro del municipio. Para finalizar, con la ejecución de estas obras se han generado 40 empleos directos y 60 empleos indirectos aproximadamente.